Hola, mi nombre es Jessy, actualmente estudio un doctorado en inteligencia artificial y soy emprendedora. El objetivo de esta sección es para mostrar las tecnologías que utilizo y que estoy aprendiendo actualmente. Si estás interesado en conocer más al respecto, un freelancer, colaborar o contratar un servicio, puedes escribirme a silvercorp.com, visitar el sitio codelti.com.mx, visitar mi link in en diagonal jessydias o búscame en twitter como silvercorp. Te agradezco tu visita.